No le mandas a la familia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme ya viernes, viernes, viernes. Este viernes, estoy acordándome de la fecha, 20 de agosto del 2021 y ya se nos fue prácticamente todo el mes de agosto. Entramos en septiembre y pues ya entrando en septiembre es prácticamente el fin del año. Y bueno, ¿qué año, no? ¿Qué año fue? El 20, este 21. Esperemos que esté mejor. Buenas noches, Rosa. Saludos, Nereida. Qué gusto verlas. Verlas de nuevo. Este, bueno, ¿por cuál? ¿Qué entramos? Entremos con el tema de Grace. Nos va a generar lluvias. No sé si aquí por el poniente en la tardecita cayó un aguacerito, vamos a decir así. O sea, lluvio fuerte, pero muy, muy rápido. Este, pero pues hoy va a entrar, hoy que le digo, a medianoche se espera que ya esté tocando Grace como huracán 2 hacia Veracruz, las costas del norte de Veracruz. Pues, impactará por segunda ocasión. Ya ve qué pasó por Quintana Roo, Yucatán. Afortunadamente no hubo más que daños, pues, menores realmente para un huracán. Este, se estuvieron unas buenas horas ahí sin luz. Obviamente tiró árboles, tiró palmeras. Este, anegó algunos, algunas viviendas, pero pues no hay víctimas mortales. ¿No? Esto va a generar durante toda la noche o madrugada de hoy, del, perdón, del 21 de agosto, dice, este, en Tecolutla, en Nautla, ahí en Veracruz, es donde se va a concentrar las lluvias intensas o torrenciales. Y va a haber, aparte de todo Veracruz, Puebla, va a pegar también Tamaulipas, San Luis Potosí, Dalgo, Tlaxcala, Oaxaca, y por supuesto en Chiapas. Las bandas nubosas, pues, siempre nos generan lluvia, pero pues no nos va a pegar de lleno. Aunque tenemos también una interacción aquí con la onda tropical número 22, que se va a juntar y nos va a afectar en todo el centro, en la Ciudad de México, quien esté por allá, y obviamente el sur sureste del país. Entonces, pues estos dos fenómenos se van a juntar en lluvias torrenciales. Entonces, tome sus precauciones y piense usted viajar, pues hágalo, pues cuando no esté muy nublado, o váyase con solecito, a modo de que llegue usted con bien, este, ya cuando esté el sol, antes de que empiecen las lluvias. Pero cuídese, y ya sabe, si hay mucha lluvia torrencial, si anda usted allá por la, si va usted a Pichucalco, por la selva negra y todo, es preferible que pase la lluvia torrencial a que quieran cruzar toda esa parte donde se da mucho deslizamiento de tierra. Entonces, con mucho cuidado, acuérdese que su vida es más importante que llegar a tiempo, que cualquier compromiso que tengamos. Bueno, ¿y qué le digo? Ya somos la chunga a nivel nacional. No sé si ya vieron el, ya publicamos ahí en mis redes sociales, el mapa del semáforo epidemiológico, pues todo está entre amarillo, naranja y rojo. Tabasco, de hecho, regresa al rojo. Rodeados estamos nosotros de naranja y rojo y Chiapas de verde. Somos un lunar, un falso lunar, desde que nos pintábamos para vernos coquetas. Este, pues así está, volvimos a tener este, yo creo que hay un componente, obviamente político, como la Ciudad de México, que por fin coincidieron ya que están en naranja, aunque ya la Ciudad de México dijo, ven, naranja, pero tirándole amarillo, ¿no? Por el tema del regreso a clases. Acuérdense que aquí es, pues, el epicentro de la CENTE, aquí es donde nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde muestran el músculo. Aquí una marcha de los maestros de esquís y a todo el estado, un bloqueo de maestros que sí paraliza el estado de Chiapas. Y yo creo, para no darles argumentos a la CENTE, si lo ponen en amarillo, de no regresar a clases, ¿no? Entonces, yo creo que más bien va por ahí y por eso lo mantienen en verde. Pero usted piense que estamos como en naranja. Ahorita le voy a dar unos datos, con datos oficiales, ¿eh? De los que han sumado la Secretaría de Salud, que ha dado a conocer. Entonces, seguimos en verde. Hay siete estados en rojo, diecisiete en naranja, en amarillo siete y en verde, pues, sigue el estado, sigue el estado de Chiapas. Le decía yo que pasaron de naranja a rojo, Tabasco. Perdón, no, Tabasco pasó de amarillo a rojo, Campeche también pasó de amarillo a naranja. Mira, miren, Tabasco hasta se saltó el naranja. Pasó de amarillo a rojo. Se supone que es como gradual. Este, ¿qué son nuestros estados vecinos? Este, no recuerdo, creo que Oaxaca está en naranja, me parece. Este, pero bueno, estamos rodeados de todo el virus, pero aquí Chiapas, pues, ya prácticamente es una isla. Y como decíamos siempre, tienen que venir a estudiar el fenómeno de control acá. Este, y que nos tapen la boca a los escépticos. Eso sería muy bueno. Bueno, ¿qué le platico también? Pues, ya está el protocolo de regreso a clases. Lo acaba de dar a conocer hace unos momentos la Secretaría de Educación Pública. Ya no va a haber carta, ninguna cartita. Este, ¿cómo van a empezar? Bueno, con, van a implementar una valoración diagnóstica para conocer el avance del aprendizaje de los alumnos. Establecer un periodo extraordinario de recuperación. Este, van a facilitar y flexibilizar el ingreso, la permanencia, el tránsito y egreso. Y, bueno, lo que se trata es de inhibir ya la deserción escolar. Lo que sí le quiero, ahorita le voy a decir, porque no van a entrar todos, ahora sí que en tumulto. Es escalonado y ahorita les voy a decir lo que ya dio a conocer el gobierno del estado. Claro, para eso, nueve, nueve recomendaciones para el regreso a clases. Uno, pues, integrar los comités participativos de salud escolar, esos que se llaman CEPSE, este, en todas las escuelas. Deben de tener estos centros, estos comités participativos de salud escolar. Comunicación con el centro de salud más cercano, en caso de que se requiera. Se tienen que establecer los filtros de salud en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases. Hay que estar lavándose las manos con agua y jabón de manera constante y el uso de gel antibacterial. Esto, pues, de todo esto le vamos a platicar, no solo por el tema que si no hay agua en las escuelas, etcétera. Pero, bueno, usar el cubrebocas de manera correcta sobre la nariz y boca, mantener la sana distancia, dar mayor uso a los espacios abiertos. Se suspenden todo tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar. Y avisar de manera inmediata a las autoridades en caso que se detecte o sospeche de alguna persona con síntomas respiratorios. Y qué bueno procurar que los maestros y los alumnos tengan apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en línea. Se llama Decep Salud, Retorno Seguro, que está en la página CLIMS, así, C-L-IMS, todo junto, punto IMSS, punto go, punto MX. Hay que darle una checadita. Yo sigo sosteniendo lo mismo, o sea, cuando decían los maestros, no hay agua en todos, pues, inviértanle. O sea, aquí el problema fue que la Secretaría ordena, pero no pone. Este, no dice, bueno, va a haber una partida especial para este regreso a clases, proveer de mensual, dijéramos, de cubrebocas. En caso de que un niño jugando le arranque al otro, se le vaya a la liga, este, o lo manche, no sé. Cualquier cosa puede pasar, tener un repuesto ahí para darle al niño, o qué van a hacer con el niño, ¿no? Ahí lo van a dejar sin su cubrebocas, o qué. En fin, obviamente los termómetros, no sé si todas las escuelas ya les dieron, los proveeron de termómetros. Yo decía que en muchos lugares, pues, les ya han llevado el rotoplast, ¿no? Un rotoplast y que la, como que fueran también, no digo que todo lo del gobierno, pues, pero que los padres de familia hicieran la menor inversión de lo que va a hacer este retorno seguro a clases. Porque esos cubrebocas todos los días, yo creo, lo van a estar cambiando. Y, bueno, ya sabemos que no están tampoco muy baratos. Sobre esto les quiero hablar. Ya el gobierno del estado ya dio a conocer que ya está todo listo, dice, para el regreso a clases presenciales. Entonces, sin embargo, se comentó esto, miren, son 19 mil escuelas. 10 mil de estas, que son de los niveles básico y medio superior, estatales y federales. Más de 10 mil planteles van a regresar a clases presenciales el 30 de agosto, o sea, como todos. Pero principalmente estas 10 mil escuelas son escuelas rurales, con menos de 100 habitantes. Para que vean ustedes cómo está la dispersión en Chiapas, tremenda. 10 mil escuelas que tienen menos de 100 estudiantes, o sea, regresan todos. Más de 100 alumnos que están como en las áreas suburbanas, son estas localidades grandes, pero que no son cabeceras municipales, regresará el 50%. Y en zonas urbanas o ciudades, estamos suponiendo Tuxta, San Cristóbal, que están en la zona urbana en la ciudad, Tuxta, San Cristóbal, Comitán, Palenque, no sé, van a regresar solo el 20%. Será un regreso escalonado, no masivo, es decir, por grupos. Yo supongo que ya en estas semanas se tienen que poner de acuerdo padres de familia y directivos para decir, bueno, a ver a quién le toca al grupo, si es de 40, 20 el lunes, miércoles y viernes, y jueves, viernes, y la otra semana lo invierten, va a ser una chunga, pero bueno, así poco a poco para que vayan regresando a clases. El 30 de agosto no entran las 19 mil escuelas con todo el mundo de estudiantes, sino rurales, todos, porque tienen menos de 100 alumnos. Más de 100 alumnos, pero suburbanas, estas localidades grandes, 50%, y ciudades solo el 20%, es lo que les quería yo comentar y precisarles. ¿Por qué dicen, se acuerdan ustedes que desde el año pasado, en el mes de mayo me parece que fue, aquí lo comentan, empezaron, no, en mayo de este año, ¿no? Este, empezaron actividades escolares presenciales en estas, en esta modalidad de escalonado. Muchas escuelas, de hecho empezó también, se acuerdan, hablamos creo que de mayo, fue verdad, mayo, junio, que empezaron, regresaron escuelas alrededor de 2.500, 17 de mayo, como 2.500 habían dicho escuelas, que estaban trabajando, que ya vienen trabajando de manera escalonada. Dice el gobierno que después de esta experiencia, no se detectó ningún caso, no se registró, dice, ningún contagio de COVID en el alumnado, ni en el personal docente o directivo. Perdón, fue en mayo de 1991, digo, de 2021, arrancaron estas clases presenciales de manera escalonada y segura, porque así los pidieron las comunidades, a los padres de familia y madres de familia de estas comunidades, y que como no encontraron, pues ya hay una, una, una experiencia, y bueno, ahorita, pues ya se sumarán mucho más, ¿no? Sin embargo, ante este aumento evidente de casos de COVID, este, en menores de edad, en todo el mundo y en todo el país, en todo el país ahora, hay especialistas, por ejemplo, la presidenta del Colegio de Pediatría en Chiapas, Mercedes López Maldonado, consideró que, que no se debe regresar a clases, dice, no es seguro el regreso a clases, a las aulas, dice que, esto lo dijo en el marco de un conversatorio que hizo la sección 7 de la CENTE, dijo que no, el problema es que no tienen datos precisos ni números reales, dice, pero las niñas y niños se están enfermando por la propia experiencia de este colegio de pediatría, pero como si fueran de una gripita, o sea, de manera muy leve, el problema es que ellos, si se contagian, dice la experta, se contagian, quizás sean hasta sintomáticos, ellos metan el virus a la casa, y ya se contagia el resto de la familia, de hecho, se acuerda, usted le comentaba yo a principio de semana, hice una recomendación, la Secretaría de Salud, sacó un comunicado de cómo cuidarse en casa, que hay que aislarse dentro de la casa, que no hay que tocar los utensilios, que hay que estarse lavando de manera frecuente, que una persona nada más sea el que atienda al enfermo, platos desechables, la basura de cubrebocas o lo que esté utilizando, vasos y todo eso, todo desechable, o lavarlo, incluso hablan de hervir, si son platos cubiertos, no desechables, o sea, los convencionales, y todo eso, hervirlo a 60 grados, todos esos datos, es porque evidentemente está habiendo contagios familiares, es decir, ahorita estamos descuidando, si bien nos cuidamos afuera, pero que alguien sea asintomático, y nos los pegue a todos en la casa, no sabemos cuidarnos entre la propia familia, entonces eso evidentemente está, dice la presidenta del colegio de pediatría, que muchos papás se niegan a creer que sus hijos se enferman de coronavirus, pues únicamente observan un cuadro gripal, sin embargo, dice que hay que tomar en cuenta los síntomas, en términos generales, ahí habló también en este conversatorio, Teresa Martínez Guerrero, ella es consultora educativa para la UNESCO, y sí, dijo que en lo que va del mes de agosto, 52 mil 816 personas, de 0 a 17 años, se han enfermado en México, 569 han fallecido, la mayoría de los contagios se han registrado en México, Guanajuato, Tabasco, Estado de México y Nuevo León, mientras que las defunciones apuntan a Puebla y Oaxaca, en decesos de infantes, y comenta también, que el incremento de casos de COVID en el país, se elevó en un 400% en los últimos tres meses, de manera más acelerada, dice que es más que suficiente tomarlo como elemento primordial, para el replanteamiento de regreso a clases presenciales, y las recomendaciones de ambas especialistas, dice, el regreso debe ser virtual, y bueno, algunas escuelas sí lo van a hacer así. Bueno, terminando este tema de las escuelas, le platico, quienes están sufriendo muchísimo, son los prestadores de servicios turísticos de las playas, de ahí, de Playa del Sol, de Puerto Arista, no sé, de Tapachula, también hay en San Benito, y es que, el mar de fondo ya lleva como dos meses, creo, este, lo que ha hecho es, jalar, rascar prácticamente la arena, este, y ya son unos grandes montículos, parecen, este, van grandes banquetas, así dicen que hasta metro y medio, se ha comido el mar, la playa, este, y pues están preocupados, se han destruido palapas, es que de repente entra el mar, y pum, se lleva todo, bueno, se han, casi ahogado algunas personas, que no respetan, que no se debe bañar la gente, en mar de fondo, por las corrientes que hay, marinas, no, es bueno, por ejemplo, en Puerto Arista, no, tienen tres meses, con el mar de fondo, y ya, les, les modificó la playa, derrumbando, dice, el andador, construido en 1997, hasta ahí han entrado, se han destruido 16 palapas, dice, en Puerto Arista, 10 en Playa del Sol, no, 16 en total, 10 en Playa del Sol, y 6 en Puerto Arista, y bueno, ya están a punto de la quiebra, porque pues ahora sí que nadie llega, y si llega, pues está muy feo el mar, está picado, decimos nosotros, pero hasta pendientes de metro y medio, híjole, a ver ahí cómo les ayudan, y bueno, ¿se acuerda usted de aquel caso, de que, de aquella persona, que quisieron un muchacho, de 29 años, de nombre, que era Javier N., que era, que es originario de Raudales Malpaso, bueno, pues ya detuvieron, bueno, lo están dando a conocer, la verdad es que, ya tiene como, cuatro días, ¿cuándo fue? Como tres días, que los detuvieron, nada más que lo está dando a conocer, apenas la fiscalía, detuvieron a tres personas, de nombre Julio César N., Luis Donaldo N., y Juan Antonio N., y es que pasó, ¿cómo fueron ahí los hechos? El muchacho este, pasó a comprar, una botella de agua, allí en una tienda, cercana de la Torre Chiapas, y de repente, se le aparecieron estos fulanos, estos tres fulanos, los subieron por la fuerza, a una camioneta, donde iban manejando estos, se iban a bordo, y ahí lo cachó la policía, y este, y se fueron huyendo, una persecución, ahora sí que de oriente a poniente, llegaron hasta San Fernando, ahí, antes de, 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 de que esta gente se huyera, o tratara de huirse, se arrojó el muchacho del, del vehículo, este, en movimiento, ya lo auxiliaron ahí, la policía especializada, y estos tres sujetos, se van a una comunidad, ahí cerca de San Fernando, se escondieron, según ellos, en la maleza, y ups, que los agarra, que se dan cuenta, los pobladores, del ejido Monterrey, que estaban, los detuvieron, y bueno, los entregaron a la policía, en realidad, no lo detiene la policía, lo detuvieron los, los pobladores, bueno, los tres, pues ya fueron puestos a disposición, del juez de distrito, este, pues para que, vean su situación jurídica, en las próximas horas, pero pues, lo contó, al menos este, este muchacho, eh, los saludo, ay, permítanme, eh, aquí lo tengo, eh, Pijijiapan, saludos, María Eugenia, ¿cómo les está lloviendo? No sé si ya les está lloviendo, Leticia, saludos de Terán, Rosario, ¿tendrá información, si aún están aplicando, la segunda dosis, de AstraZeneca, en Cañahueca? Es que no es Astra, ¿no? Es la de Pfizer, la de AstraZeneca, segunda dosis, todavía no, este, eh, todavía no se está aplicando, eh, no, no se, ahora sí que todavía no, ya les vamos a informar acá, de cuándo empieza, la de AstraZeneca, de hecho el lunes termina la segunda dosis de Pfizer, si conoce a alguien que le falte la segunda dosis de Pfizer, pues vayan a, avísele que hasta el 23, ¿no? Jordán, buenas noches, hasta acá, eh, Jenny, ve Jenny, saludos, linda noche, Sosa, saludos de Tapachula, María Celis, Solis, dice, hola, buenas noches, igualmente, que a todos ustedes estén bien, Carlos Parra, buenas noches, Gloria Gurguá, buenas noches, gracias a ustedes por su atención, eh, Santos Antonio, esta Tapachula, aquí llovió fuerte, dice, sí, va a estar lloviendo fuerte, como llueve, de sabroso ahí en Tapachula, saludo desde Chiapa de Corzo, igualmente, abrazo virtual, Eduardo, dice, hola de Tapachula, un gusto verla, acá en Tapachula, sí, muy fuerte, no, María Archila, buenas noches, Dani, buenas noches, Isa, buenas noches, Minerva, eh, igualmente, que tengan un buen fin de semana, hay que seguirnos cuidando, nada más, Ramírez, Osorio, no creo que solo sean 49, este, eh, ah, de los, ah, es que ya no les di el dato, no, son con datos oficiales, obviamente, ustedes saben y tienen razón, seguramente no son los, 49 lo vamos a saber dentro de un año, miren, en, en estos últimos 15 días, o sea, del 6 al 20, se han registrado en Chiapas, mil 285 casos, de, eh, de COVID, en el estado de Chiapas, pero usted, multiplíquelo por 10, que es, el, eh, lo que dice la, los estudios de la variante Delta, que es altamente contagioso, o sea, aquí no están los que se enfermaron, y se quedaron en casa, fueron con doctor particular, y se enfermaron, y les dieron medicamentos, ya se recuperaron, o están pasando la enfermedad, en, ellos no están en estos datos, los que están en estos datos, los que están en estos datos, son a los que les hacen las pruebas, por eso les digo, multiplíquenlo por 10, estamos hablando, que habría, más de 12 mil, este, personas contagiadas, eh, de 15 días, a la fecha, o sea, todavía, casi saliendo de la enfermedad, y 49 personas fallecidas, igual, con un subregistro, ya sabemos, brutal, el 35% de todos los casos, de estos 1,285 casos, de los últimos 15 días, 449, han ocurrido, en Tuxta Gutiérrez, es, concentramos aquí, el mayor número de, de casos, y 280, en Tapachula, igual, de casos, eh, acuérdense, si son 4, 4, 280, pues hay 2,800, ahí en Tapachula, si no es que más, ¿verdad? Porque hay, muchos subregistros, ya me había olvidado, darles estos datos, entonces, eh, no sé cómo estemos, ¿por qué no estás en la, página de COVID? Puedes entrar ahí, ¿no? Este, ahorita vamos a ver, cuántos he elevado, el número de, de casos, yo me quedé en 16,000, pues hace como, un mes, que ya teníamos, a nivel, nacional, el registro que hace, Salud Federal, vamos a ver ahorita, cuánto llevamos, este, página oficial, ponle de, Salud Federal, COVID, eh, dice, estamos de nuevo en verde, dice Gómez, triste, muriendo uno diario, hace, hace dos días, murieron cuatro por ese virus, sí, y además, no es que se está muriendo menos la gente, no, yo lo, si ustedes me preguntan, quizá que toda mi listita, pero, se está muriendo entre tres, tres, cuatro, entre dos, tres y cuatro personas diarias, a partir de esa fecha, eh, o sea, no ha dejado de morir, la gente, en los últimos 15 días, entonces, hay que, este, poner las barbas a remojar, eh, dice, hay muchos más muertos, que los que reportan, por supuesto, pues este verde, ya es, les digo que es una gran chunga, es actividad esencial, este, a ver, ahorita lo voy a, este, a checar, bueno, este, desde Bochil, dice, a seguirnos cuidando, claro que sí, Corne, Patsy dice, no deben de regresar los niños, eh, no los agarra el gobierno, como coneji, conejos de indias, se pueden morir muchos, y si tienen conciencia, ojalá les recuerde, dice, así gobiernos, no les importa la vida, solo la economía, y la revocación de mandato, dice, David Gómez, saludos, dice, un fuerte abrazo, afecto a la estancia, en Chilón, saludos, San Solís Espinosa, dice, Consuelo Rodríguez, aquí los japoneses, sí, ah, por cierto, de allá de Chilón, mira qué cosas tan hermosas están haciendo, ahí lo voy a presumir en mi face, miren qué hermosas, por eso me ven así ahorita, miren qué padre están, un tejido hermoso, van haciendo, y con muy buen acabado, miren, ni siquiera, ni siquiera está acá, qué bonitas están, la verdad, vinieron a vender aquí, en los artesanos, estuvieron unos días, y este, y creo que se fueron, con buena venta, qué bueno, David Gómez, dice, saludos, y un fuerte abrazo, fue toda distancia desde Chilón, ah, bueno, ahí están, lo están haciendo en Chilón, aquí los chapanecos, dice, en color sandía, dice Consuelo, Rodolfo Alejandro, aquí en el municipio diario, hay de uno a tres muertos de COVID, y nunca aparecen en la tabla, ni aparecerán, en Beremontes, dice, el día de hoy, y hasta el domingo, estarán vacunando, en el ayuntamiento municipal, Tuxta Gutiérrez, la segunda dosis de AstraZeneca, ah, caray, a ver, de hoy, hasta el domingo, para los que recibimos, la primera vacuna con fecha aproximada, el 25 de junio, dice, si hoy por fin recibí mi segunda dosis, y no había casi nadie, se juntan 10 personas, para que nos pasen a vacunar, también están aplicando primera dosis, de la misma vacuna de vacunas, fíjate que no lo, no lo, no lo beletinaron, yo creo que están así, como que tienen, como que no tienen muchas vacunas, pero gracias por el tip, segunda dosis de AstraZeneca, del 25 de junio, pero en el palacio municipal, no, en el palacio dijo, ah, si, viene el ayuntamiento, si, lo vamos a checar, Atenea, saludos, Tommy Pavón, no irán los niños, con todo respeto, que piense el gobierno, que esto se va a hacer una matazón, no habrá clases presenciales, estamos en rojo, pues, yo creo que estaríamos, como en naranja, en lo mínimo, ya en amarillo, y en la mayoría de las escuelas, de Tuxta, no hay agua, y quieren que se estén lavando los muchachitos cada rato, ¿qué municipio es? Disculpe, ah, este, Tuxta, Minerva, eso al regreso a clases, ya depende de cada padre de familia, y los acuerdos a que lleguen, así es, Sosa Momi, no han mandado nada, y en algunas escuelas, no quieren pagar inscripción, Viridiana, pues, hay recursos, y como la SEP tiene urgencia, pues, que pongan todos los recursos, disculpen, ¿dónde se ubica el municipio? Es en el centro, creo que preguntan de lo de Astra, ¿no? Creo yo, es en el ayuntamiento de aquí, en el centro, en el parque central, muchos niños no van a asistir a clases, no retorno seguro, no hay condiciones adecuadas, seguras, por lo pronto, mis nietos se perderán el año, mejor encerrados que enfermos, dice, Margarita Saldaña, no creo que los papás quieran mandar a sus hijos, así como si el contagio, disculpe, ¿de qué municipio se refiere el edificio, en el ayuntamiento, en el centro? Enrique, todo eso que acaba de leer, lo traía la dichosa carta compromiso, le hicieron un chismo, los de siempre tergiversar las cosas, esto también es parte del curso, ¿de qué? De climas, pero este dura unos 10 horas, con exámenes en línea, ah, ok, y no sabe, si también es para los que se vacunaron, el 27 de junio, yo me imagino que sí, te tocaría, yo creo, el domingo, 25 de junio, pues dos días más, saludos, tenía Jeremia, según experta, psicóloga, tampoco tiene toda la razón, nada más prohíben a las escuelas, porque no prohíben a los centros nocturnos, bares y cantinas, ahí sí no habrán pobrecitos sin cerebro, también deberían de, al menos, no digamos ya que, que lo cierren pues, si no van a cerrar, porque ya, ya se decidió que, no se van a cerrar todas las, pero que, respeten los aforos, si están al 50%, pero pues, como estamos en verde, se entran todos, bendigidos, saludos, Coutinho Cuella, el presidente debería tomar en cuenta, que tanto maestro muerto, desde que inició la contingencia, y este virus, se les va a pagar una buena cantidad, a los que van a morir, entonces, que se abra todo, así vale la pena morir, dice, María Luz de buenas noches, Marina, buenas noches, solamente, no existe cantidad monetaria, por lo que merezca la pena morir, no pues, Miguel Chendoquí, justo, igual, gracias a todo el equipo, César Salgado, Frontera Hidalgo, gracias, Ismael Pinto, disculpe, dice, por los que nos pusimos, la Cancino, tenemos que esperar seis meses, o todos son así, saludos de Palenque, miren, lo de Cancino, se lo hemos preguntado, a muchísima gente, sucede que el laboratorio, o sea, la empresa que vende la Cancino, publicó un comunicado, me acuerdo que fue un domingo, donde dijo que sí iba a ser necesaria una segunda dosis, a los seis meses, pero al otro día salió, bueno, el martes, salió diciendo López-Gatell y el mismo presidente que no, que las farmacéuticas lo que quieren es vender, etcétera, no lo sé, o sea, no los expertos, porque también Cancino, no ha entregado los reportes de, de su fase tres, de las, tiene que medir pues su, y no le ha entregado al gobierno mexicano, ahí traen una chunga, que no la han visto, y lo peor es que lo pusieron a los maestros, que el día que se enojen, pues iba a ser un conflicto, este, y se lo pusieron para que regresaran a clase, ¿se acuerdan? Este, y no se regresó, pero, este, pues están evaluando si va a haber una tercera, pero yo creo que ya es cuestión de recurso, también de presupuesto, este, pero, de hecho decían que ahí, el mismo Cancino, decía que, de todos modos, aunque no tuviera el segundo refuerzo, tiene su grado de efectividad, ¿no? pero bueno, no sabemos si la van a aplicar o no la van a aplicar, dice, quiero ver el valiente que envía a sus hijos, que lo pongan en riesgo, dice, al matarirse, Carolina, Carlos Díaz, sabremos las cifras más o menos exactas, en cuanto al INEGE haga sus comparaciones, con las cifras informadas por la Secretaría de Salud, en Soyaló, está muriendo mucha gente, y ni informan contagios ni fallecimientos, hay más muertos, Susana, mira las entradas al panteón, sí, en una ocasión, hicimos un reportaje de esto, y sí, Carolina Esmirna, no es ser valiente, ya es hora de comenzar normal, como antes, aprender a vivir con la pandemia, imagina si esto dura 20 años, ¿a poco 20 años no van a estudiar? Patricia Velasco, buenas noches, la dosis de segunda dosis de hasta qué fecha mencionó, mencionó aquí, uno de nuestras amigas de acá, que estaban aparentemente poniéndolo en el ayuntamiento de Tuxta Gutiérrez, ahí ponen un módulo, pero no me consta, o sea, mañana vamos a ir a checar, a ver, a ver si es cierto, no es hasta Seneca, es Pfizer, dice Dani Pérez, es que es el detalle, lo que sí está, es que es un comunicado oficial, es que es la Pfizer, este, segunda dosis, ¿dónde están poniendo Pfizer? A Carlitos, a Carla, en Panchón Contreras, y en Cañahueca, Ángel Gómez, buenas noches, mi tío dice, fue a Cañahueca, y le aplicaron la segunda dosis de hasta Seneca, mira pues, es que yo creo que, porque sí había algo que decía el boletín, pero no lo decían muy exactamente, también revisa, pero tú también fuiste, ¿verdad? aquí nuestra productora fue a ver, que ya le tocaba, o todavía, pero tú dijiste, ya me toca la segunda dosis de hasta Seneca, sí, pues, mañana preguntamos, pero pues, hay que ir a preguntar, yo creo, ¿no? ¿sabes si primera dosis? también las primeras dosis se están poniendo, no han dicho nada sobre las vacunas, yo he estado pendiente, pero la calculadora dice que a partir del 22 de agosto, para los que se vacunaron el 27 de junio, pues ya estamos a 20, el domingo, técnicamente, les correspondería, que a mí me tocaba, dice, en mayo, la segunda dosis de Pfizer, pero por motivo de salud, no se me aplicó, ¿será que me la podrán aplicar mañana? Sí, diles ese comentario, pero yo creo que sí, sí, no sé si tenga lo que ver con la efectividad o algo, pero de todos, no sé, es una, es un refuerzo, o sea, aunque no sea tan, efectiva, dijéramos, en, en, en lo que ellos le calculan, pero por supuesto que es un refuerzo, yo creo que sí, Francisco Javier, dichosa las esposas de esposas que quedaron viudas de los, ay no, de los maestros, ya que van a quedar, pero muy, muy bien pensionados, dijera, dice, nadie sabe para quién trabaja y más, si es maestro joven, gordito, borracho y fumador, dice, iba a dejar, ay, qué malo te ves, Francisco, no, nunca la muerte, nunca, imagínense ustedes los hijos que quedaron en la orfandad, y ningún dinero, vale la pena, o sea, no, no, ni lo quiero comentar, dice, Dani, es segunda, pero creo que si aún no te han vacunado, también te vacunas, si es cuestión, usted te vaya a saberlo, yo pasé a ir por Palacio y no había gente, los de julio de Astra, ¿cuándo? Pues les va a tocar todavía más adelante, yo creo que para septiembre, bueno, les toca hasta septiembre, dice ver exactamente, bueno, les doy los datos de COVID, pues ahí lo llevamos, sigue, 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 sigue alto, sigue más de 20 mil, 20 mil casos diarios, hoy, hoy se reportaron 21 mil 897 casos nuevos, ya sumamos en México, 3 millones 197 mil 108 contagios, y 761 fallecimientos, yo lo voy viendo todavía muy alto los fallecimientos, llevamos 252 mil 80 fallecimientos, y Chiapas, 88 casos positivos, que están distribuidos, Tuxta Gutiérrez 44, Tapachula 11, Copainalá 9, Palenque y Salto de Agua 4 cada uno, Amatenango del Valle, Chanal y Sinacantán 2 cada uno, y con uno Aldama, Chalchihuitán, Chicoacén, Sintalapa, Comitana, Rosas, Mapastepec, Pleas de Catazajá, Sushiapa y Teopisca, 3 fallecidos, son, eh, eh, 3 señoras, ah no, son 4, 4, 4 defunciones, oye, estuvo, oye, que lo están reportando, son 3 señoras mayores de 70 años, y un señor de 49 años, de Acapetagua, Tapachula y Tuxa, Solo una de las mujeres, eh, no tenía ninguna comorbilidad, o sea, y esto ya parece la ruleta rusa, el COVID, bueno, pues yo los dejo descansar, pasen un feliz fin de semana, eh, resguárdense, y las mismas recomendaciones que ya estamos haciendo, vamos a estar dando, este, sí, así es Carlitos, ningún dinero suple la presencia de un padre, este, vamos a estarles, eh, ya indicando, cómo, cómo se están preparando las escuelas, qué es lo que está pasando, si va, atento porque el domingo, o si, domingo lunes, van a dar, eh, a conocer, la siguiente, para qué grupo de edad va, viene la siguiente etapa de vacunación, y recuerde, esos módulos, aun cuando, eh, puede usted ir, a, a ponerse la primera dosis, ahí en el ayuntamiento, supongo yo, que están poniendo la AstraZeneca, porque el panchón y la, Peña Hueca, aparentemente, nada más estaban para la cuestión de Pfizer, pero, como nos dicen ahí, si alguien ya fue, y había la de AstraZeneca, pues, juntan 10, para poder abrir el frasquito, este, y poder inyectar a todos los de segunda dosis, supongo yo, pero bueno, mañana les, les informo bien, voy a echarme una vueltecita, no, vamos a echarme una vueltecita por allá, y a ver qué, qué está pasando, le agradezco mucho, eh, que tengan buen fin de semana, y que descanse.